Fue en una sesión de medianoche en la que los tres consejeros de mayoría del CNE aprobaron otorgar tiempo para que la alianza une subsane requisitos. Ellos reconocieron incumplimientos y señalaron que el expresidente Correa no aceptó presencialmente su precandidatura, tal como establece el reglamento, y además que está en curso en inhabilitaciones por tener sentencia condenatoria. Sin embargo, les dieron 48 horas de plazo. No nos corresponde a nosotros obstaculizar la participación o poner frenos o límites al libre actuar de las distintas expresiones políticas y programáticas. Corresponde a las diferentes corrientes de pensamiento político presentarse. La aceptación de las candidaturas es una responsabilidad del candidato y su omisión no puede perjudicar a toda una lista. El candidato a la presidencia, Andrés Arauz, también ingresó una cédula que no corresponde y por esto debe subsanar el requisito. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, votó en contra y Luis Verde Soto se abstuvo. Es improcedente que se pretenda disponer el reemplazo del binomio presidencial cuando éste no obtenta la calidad de precandidato. Pues al no ser precandidato, el binomio no existe. La alianza Unión por la Esperanza no puede reemplazar tal binomio. Ningún reglamento ni acuerdo de alianza puede eximir a una organización de los procesos de democracia interna. También el CNE calificó por unanimidad al binomio de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Se ha desvirtuado la objeción presentada. Cumple con los requisitos legales. El Movimiento Unión Ecuatoriana de Washington Pesantes también tiene 48 horas para subsanar requisitos, aunque el binomio no aceptó presencialmente la candidatura. Y la mañana de este jueves inscribió ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura el binomio del partido Suma, Guillermo Selly y Verónica Sevilla. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.